Cuatro hombres de gran valor Un medio kilo lavado, daba a principio la fiesta Y hoy arrojé los motores de las nuevas camionetas Y el año nuevo llegaba, tronaban las metralletas Ahí estaban cuatro grandes, de esos que son chacalosos Por llovería de calizo, los otros tres de sonora Y el nueve es siete y al diez, al chavo mandan ahora El nueve le han apodado, Rolando lo sabe bien Saben que es el mero mero, lo han querido de tener Pero se han equivocado, ha crecido su poder Las avionetas bajaban como si fueran palomas Puras colas de borrego, eran lo que transportaban En el mérito sonora, ya la tenían bien tratada Y ya con esta ahí me despido, las aves vienen bajando Al nueve es siete y al diez, luz verde ya le están dando Muy pronto aquí nos veremos, con otro rombo lavado Un placer con los corridazos rancheros por acá Enviándoselos a toda la gente, pisteador, ándale pues, ahí quedamos